bienvenido a un nuevo video ya hay movimiento ya hay movimiento porque pues vamos algo tarde pero ahora si no vamos a aventar una ruta mas chingura que la de ayer como dijo el chocomil las nubes van a estar abajo de nosotros asi que pues ya saben ya sabran lo alto que vamos a andar porque nos vamos a sentir en las nubes vamos con el hoyo aqui vamos con el hoyo vamos con el hoyo ah 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 Ese Carlos como venemos? Un subidón de la verna, la verdad que estoy agarrando aires, porque fue un subidón. ¿No lo grabé yo a la vez? ¿Tampoco? Yo tampoco he grabado nada porque pura subida, pura subida Ni chance de picarle a la GoPro, ni chance de sacar el celular y ponerte a hablar Porque vienes subiendo y aparte vienes agitado y vas a hablar y no vas a escuchar Tipo, no se puede así va Carlos No, todavía falta otra subidona Faltan un chingo de subidonas porque apenas llevamos como unos 4,5 km y son 12 Pero son 12 km que para el 40 Hay cuenta que te ayuntas 60 y es muy chido La verdad gente aquí en Surutato, pura subida, ya tenemos dos videos aquí en Surutato Ya saben como esta la cosa por acá, esta muy chingona Y pues aquí esta el Garmin gente, bueno 4 km 230 metros y llevamos 209 metros de nivel acumulado Las cuatrimotos suben como pedo aquí Ojalá no encontremos una y nos jale ahorita A la moto de cuatrimotos para subir No, votaría perrón agarrarnos de una y subir como sea Esto va a ser una búfalo como en Colombia ¿Por qué? Pues pasan las búfalos a los pro, a los turísticos los pasan en las búfalos los viejitos subiendo la montaña Ah en la moto No, en bicicleta búfalo de esas choriceras pues 28 de rodado grande Todas de ferrolio Así los pasan allá y de volazo en el video ¿A poco no los han visto? Si, yo mire uno que se encontró Rigobard Turán Ah, por ejemplo, llevaba bicicleta pero no era pro el amigo Que le patrocinó una bici y todo Aquí andamos pues casi en las nubes Ahí están las nubes rozando los cerros pero ahorita la vamos a andar tocando yo creo Bueno, nos faltan 8 kilómetros y no sabemos cuánto desnivel Llevamos 4 kilómetros en 25 minutos Así estará va Carlos Velocidad media de 10 Ah gente y pues se van a dar cuenta que vengo en otra bici porque ya grabé para acá No lo había dicho Pues a mi bicicleta se le descompuso este freno Ahí lo vamos a documentar, va a quedar los que comenten ahí abajo si quieren saber qué onda y ver cuando le ponga otros Así que gente si quieren saber qué onda con mis frenos Porque adiós a esos frenos verde fosforescente ni modo No dios madre ni modo ¿Qué te iba a decir? ¿Pero ponemos las zapatas? No pues no, pues vean nomás Ando en este aviónzón que ya lo han visto en el canal también 9 kilos 400 gramos Ahí nomás Le puse mi ring delantero porque mi llanta trae más agarre Pues estas llantas son como más para correr Están muy delgadas y no traen tanto agarre Así que para no tener tanto problema pues Le puse mi ring de adelante con toda llanta Los pedales pues trae igual cram brother Y trae el mismo plato que yo así que pues La única diferencia es el peso y quede rígida Porque pues igual trae el mismo manubrio Le puse mi asiento y mi tubo Así que todo al 100 Así es Y vámonos para arriba ya porque Vámonos para arriba porque nos van a dejar Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Música Estoy traumado con la serie de la Trecurio, ¿verdad Carlos? Es que la serie de la Trecurio es lo mejor, la verdad Y pues esta Trecurio va a ser alguno de ustedes Aquí andamos en la cima del Kilimanjaro, iba a decir Andamos a 1900 metros sobre el nivel del mar Y ya estamos arriba de las nubes Entonces no lo vamos a mostrar hasta que llegamos allá Pues al mirador Si llegamos Si llegamos Aunque como ven allá atrás se mira un poco blanco Ahí atrás ya están las nubes Tomamos un Nixon, andamos en las nubes Esta peronita de bajada La mano entumida, la vamos a traer nomás Esas van a ser las tomas chiles, ¿verdad Carlos? La bajada ¿Son 100 pies o qué? No, son 1000 pies Genia, nunca había visto un 1000 pies Suelta, suelta, suelta No, esos no son venenosos, güey A ver, ponle la mano Son 1000 pies Soy Arturo Islas y acompáñenme Según yo son 1000 pies, gente Yo sé que los expertos en insectos van a decir Es un Plurulopus Extrapalocus Si que es la madre Pero Se va a meter Arturo Islas y te va a decir Me va a echar de la madre como marquitos toys Eres un don nadie, Jorge Pues aquí está lo que llevamos, gente 10 kilómetros, 300 metros En una hora con 5 minutos 488 del nivel Velocidad media 9.5 Son las 10 25 de la mañana Y estamos a 22 grados En Cherrio estaríamos como a 35 Va Carlos muriéndonos de calor Estuvieramos encuadrado ahorita Giruto estuviéramos en Cherrio En Boxer con el abanico en el 3 Pues la vamos a seguir, gente Vean, aquí andamos en puro bosque Anoche pensábamos que era diciembre, va Carlos Me levanté con una sonrisa Y fui para abajo Ahí está el arbolito Y cuando había arbolito Y hasta chimenea Ya está chimenea No había regalos ni nada Y pues bueno, le vamos a seguir Porque ya nos falta Poco más de un kilómetro para llegar Así que allá arriba nos vemos Pista, 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 pista Pista, pista Va a salir Va a salir Hombre ahí Hubo una gente vamos a poner como un 5 Y voy a entrar a subir Creo que se pudo subir Vamos a ver donde llegamos Vamos a ver Vamos a ver Ya gente Ya trate de subir lo más que pude Ya se cancela Pero ojalá estén viendo Donde estamos subiendo Miren lo más Miren lo más Apenas puedo yo solo No puedo ni de bici Miren lo más Miren lo más ¿Por qué andamos en la nube ya gente? El famoso Madroño El Madroño El Madroño Donde termina Diez Madroño ¿Verdad Carlos? ¿Qué? El Madroño Termina Diez Madroño Y el Madrioño Termina Las fotos no pueden faltar Jorge Ah huevo La verdad si esta muy chingona esta vista Ese, Los Algodones ¿Está más difícil que este? Pero la subidita Ya se imaginará Yo no voy a ir 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 Que no ves que andamos Bien rotulados de tres Ya vi Hey gente Si ven en los Instagram Todas las fotos con esa bici Es porque No quisieron subir su bici para la foto eh Porque esta no pesa nada Para que no me vayan a comentar a mi Que yo les copié la foto con la bici a los plebes Allá la dejaron abajo Esta muy perro aquí gente la verdad Se mira muy chingón estar pues al mismo nivel de las nubes Andamos casi casi a dos mil metros sobre el nivel del mar Y pues allá donde vivimos nosotros Estamos como a diez metros máximo Diez veinte metros ¿No va a tener para respirar? No Allá la verdad ahí donde vivimos nosotros No pasamos de los veinte metros Sobre el nivel del mar Nomás cuando subimos al cerro a la memoria Llevamos como a los cuarenta Pero Y pues aquí andamos a casi casi dos mil metros Faltan como unos treinta metros nomás para llegar a los dos mil ¿Venías por carretera Jorge? Si ¿Venías limpio? Muy bien limpio Si traigo lodo En el video no se nota wey Se ve limpiecito el uniforme en el video Y ahí está gente como les digo Pues la verdad si se mira muy chingón estar al nivel de las nubes Pues estamos Estas nubes se vienen aquí cerquita Y Se ve muy raro verlas pero muy chingón Y vean nomás quien anda allá el Carlos Allá en la quinta madre anda grabando También anda documentando Pues ya llegamos gente Miren más las pedazos de vista que tenemos aquí Va a ver la pena subir todo lo que subimos Para Estas Increíbles Vistas Miren para allá abajo ¿Qué pasa? Algún día va a tener un dron Para hacer una tona bien perrón Para hacer una tona bien perrón Volando el dron Algún día Ahí está el mirador Hoy chingas un choco Ahí en los plebes están poniendo fotos Pura edición de fotos Y a ver qué Allá está haciendo el sol Miren bien bonito para allá No pueden faltar las fotos épicas ¿Va Carlos? Sería un delito si no se toman La verdad Esas fotos gente No pueden faltar con estas buenas vistas Vamos a tener fotos como para un mes en Instagram Y si no nos siguen en Instagram La verdad Vayan a seguirnos Porque estas fotos van a estar épicas Macizo Aunque pues Yo creo que la mayoría no sigue Porque todo el mundo está pendiente A lo de la tres cubrios Y aquí le vamos a sacar un fotón al Carlos Ahí Mero dice que se va a poner A ver cómo te va a poner para la foto Si tu jicama Si tu jicama Duros como hueso de jicama Si bela jena No pierdes la pose yo va No Ya no dijiste que vas a subir la bici de... Aquí andamos y ya nos vamos Mira no pare de grabar Román Un poco acá para acá ¿Vas a tomarle captura aquí? Si amor Ahí está Ahí la van a tomar captura Ya ve también Hay gente ahí está una tirolesa Apenas se alcanza a ver aquí el cable Y hay otro así En el que en el video de Marquitos Se bajan de cabeza Y así así Pero pues ahorita Como que Pues es muy temprano Casi no viene gente a esta hora Ya me acabé las placas aquí caminando También Y las zapatillas Y la suela de carbón Y aquí pues Le vamos a hacer un reto al Carlos De que pase corriendo este puente No, no, no Mira Mira ¿Dónde? Pues traes casco de bici va Carlos ¿Eh? Traes casco A ver cruzate pues Mira A ver aguante Con el que se cae ahí pues Pues se cayó No se ve tan Tan profunda la caída en el video Pero pues la verdad sí Si caes en puras piedras Y si te partes la madre ¿Estás loco? ¿Qué es la gente para acá? Ah Están bien separados los escalones ¿No? Están bien separados los escalones Ah Por acá voy por allá Si tiene más pedido las escalones Si venimos Pero están bien despegados Bueno gente Ya vamos de regreso Vamos a hacer una subidilla Horripilante Y un piedrero Y está bien inclinado ¡Vamos! 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 Ya vamos para las cabañas Pero pues Chocomiel nos va a llevar a un single track Dice que tenemos que subir Cargando las bicicletas Y a por bajar arriba de ellas ¿Dónde nos va a llevar Chocomiel? A un single track Que está aquí abajo de las cabañas ¿Está largo? Sí ¿Cuánto mide? No sé Está grande el perro Un nuevo metro ¿Cómo andas tú, Carlos? ¿Eh? ¿Cómo andas? ¿Al tirante? ¿Al tirante como andante? Es que ya a la bajadita Ya no le ganábamos Pero la subida ya... No, ya ponte a hacerme La última subida Fue la subida técnica esa Del pierero El madroño Fue donde ya Ya ahí tiré todo el bofe La madre La altitud máxima La última que vamos a llevar Fueron 2009 metros De altura 2009 ¿O no? A lo mejor Y pues ahorita ya bajamos Andamos aquí a 1461 Pues aquí están todos los datos Como siempre 700 Elan 24 km Todo limpio Todo cochila Más lo que vamos a hacer ahorita A ver el single track Puedo estar perro la verdad y casi me caí ahorita gente porque pues mucha bajada en puro camino lleno de piedras duelen demasiado las manos después de llevar mucho tiempo bajando y me pasó esto venía aquí así y pues ya no aguantaba las manos, me dolían demasiado de venir frenando y pues venir agarrándome bien y la mano se me cansó se me cansó demasiado la mano y de repente lo bueno que no pasó más lloro y pues vámonos ahí van todos gente pues el chocomil aquí nos trajo a una subida, nos dijo vamos a subir caminando para bajar por un single track y pues nosotros dijimos vamos a subir y ya terminado la subida del otro lado va a estar el single track, nada que no vamos a subir caminando una parte que la verdad está muy empinada, hay lodo hay piedras y las piedras están mojadas y pues no, yo la verdad por aquí no voy a bajar, a lo mejor van a decir que no, que yo si la bajo que no sé qué pero se lo voy a mostrar para que vean qué onda el celular no se mira tan empinado pero está empinadísimo aquí luego aquí si no alcanzas a frenar se te resbala ahí en el lodo en las piedras no vas a poder dar vuelta por aquí y si alcanzas a dar la vuelta igual está muy peligroso te puedes estampar aquí va a caer ahí arriba el caballo el caballo va a reinchar va a caer atrás te pongo una patada en la cabeza y va a estar tirado el carlos según se iba a aventar pero no, es que si hubiera un elevador o algo si, me tiro pero la chinga es subir y para bajar y que te pegues un madrazo eso es lo que le ando sacando yo también está muy lodoso y allá nos gritó un compa ahorita y nos dijo hey, no hay pasada por allá y que nos va diciendo soy su fan veo los videos nos va diciendo a la madre nos sorprendimos ando mirando los videos de la trecurio lo dijo el compa y pues dijimos que allá no esperaba abajo que ahorita vamos para allá se cancela la gente se cancela la neta que que eso de subir hasta allá es la marca y el nombre ahorita vamos a ver como se cae el sonrisa o como se estampan en el cerco aquí pero los plebes le he dado la cámara la sonrisa que le dio al choco para que se grabara así es otra cosa que quería comentar es que pues ahorita como ya vieron pues veníamos bajando en chinga después de todo lo que subimos hasta allá aunque vengas bajando de todos modos tus piernas ya vienen bien cansadas y la verdad vienes bajando y sientes las piernas débiles y le quieres pedalear en la bajada y no puedes se va a escuchar en el video porque me temblan las piernas de mi cuando estuve cansada si me haces las piernas si me haces acá se escucha la masa si es que la verdad te vienen temblando las piernas dominando el manubrio y las dos ruedas sonrisa la viene acompañando con una técnica que se llama agárrate del asiento porque si no se le poniendo mire el choco apresurado para llegar por el podio en primer lugar choco viene buscando caminos se le dio el camino le valió madre agarró por otro lado y sonrisa buscando también termina la documentación carlos termina la documentada ahí está gente toda esta parte del video el carlos la documentó ahí para que lo contraten en los próximos juegos olímpicos va carlos así que vámonos ya aquí nos encontramos estos compas andamos allá arriba y nos gritaron que miran la serie de la trecurio dicen pues es que esa serie es mundial la neta hasta de colombia nos dicen yo quiero la trecurio pero no se puede solo México gente y pues a lo mejor mañana nos acompañan a la siguiente ruta vamos a ver que onda aunque dicen los players que está más pesada que la hora y que la de ayer la de ayer estuvo más ligera y la de ahora más pesada y la de mañana así nos traen ayer no que la ruta esta es una chinga mañana y ya andamos en la ruta esa no mañana va a ser una ruta que no van a saber qué rollo y ahora andamos aquí no mañana ay sí ya así nos traen nomás es que el madroño era el premio el madroño era lo más fácil que la madre no la de ayer fue lo más fácil la de ayer estaba papita pero el madroño nada más tenía un pedacito bien difícil el resto está bien culero no pues como esto hizo porque la neta al principio tú zarra ya después íbamos en 18% bien muerto y en el 10% me sentía que iba a descansar no 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 nada más y pues algo que quieran decir no pues a la cámara ahí que está bien perra la serie de trecurio iba y van a participar ahí o qué pues claro si se puede sí sí ay huevo recomendado sí como no no atropeo porque hay pocas pocas series así que mejorando mercurio y así pues la primera hay muchos hay muchos videos de trecurio pero no muestran todo el proceso pues nomás la muestran ya ya completa sí la neta ojalá me la gane ahí luego la vamos a poner a carlos yo creo que menos de un mes ya va a estar el sorteo ahí va yo digo que para a septiembre inicio de septiembre por ahí ahí lo van a ver luego así que pues ya la vamos a seguir allá en la cabaña terminamos el video pues lo mismo ayer gente tumbarle el lodo limpiar un poco las transmisiones para que no haya problemas porque pues mañana vamos a salir otra rutita que será la última posiblemente posiblemente así que pues terminar las bicis y ahorita vemos qué rollo allá y terminamos el video bueno gente pues nos cambiamos porque bueno otro día otro día nos cambiamos bueno pues es otro día igual que ayer se nos fue el rollo la verdad pues llegamos y dijimos pues ya hay que acostarnos y ya mucho comida que anda diciendo adiós y pues nos vamos a otra ruta como vieron en este video pues subimos allá hasta las nubes ahora no sabemos dónde vamos a ir vamos a bajar o vamos a bajar o vamos a subir o quién sabe y pues en este video en este que vamos grabar ahorita nos vemos pero ustedes lo van a ver no sé si al siguiente día o unos días más así que al rato nos vemos saludos chao chao chau 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 Gracias.